Porque tú lo pediste, hoy te mostramos cómo armamos un embrague de Navistar. Si te gusta este video, dale like, suscríbete y coméntanos qué video te gustaría ver en nuestro canal. Te recomendamos empezar por darle brío a las lainas, que ayuda al embrague a retraer la base o plato opresor para soltar el disco al momento de accionar el pedal. En caso de que el embrague no sea nuevo, revisa que esté en buen estado. En este caso, el embrague es nuevo y está en perfecto estado. Después, centramos las lainas con las perforaciones de los tornillos, ¡cuidado con los dedos! Colocamos el collarín en la niveladora. La rondana que se colocó es para que la carcasa no pierda su posición recta. Así es más fácil la inserción del portalevas, cruceta, retén o araña como tú la conozcas. Engrasamos las guías donde entra el portalevas. Esta grasa ayuda a la fricción. Presentamos el portalevas con la carcasa o coraza. Esto nos ayuda a que cuando ya está armado el embrague, no se atore. Colocamos los resortes de presión. Cuidado al meter el portalevas porque tiende a atorarse con la carcasa. Si no tenemos precaución, el puente con el que se empuja después puede quebrarlo. Insertamos las medias lunas o seguro de candelero. Y después el segundo seguro o seguro de alambre. Este lo abrimos un poco para que ejerza más presión. Cada que ponemos un seguro, hay que confirmar que quede bien fijo. Ponemos dos candeleros, túneles, mangas, forros o barras iguales, como tú las conozcas, para elevar el embrague. Nos aseguramos que el portalevas no esté atorado con alguna esquina de la carcasa. Colocamos los taquetes que nos dan la medida para la calibración que haremos después. Engrasamos la cuerda del aro de ajuste. Esto evita que cuando el aro esté caliente se pegue y no gire. Metemos el aro. Instalamos las levas. Nuevamente cuidado con los dedos. Volteamos el embrague para atornillarlo a la base de presión. Nos preparamos para calibrar el embrague. Primero colocamos el disco hembra o delantero. Después va el separador. Asegurándonos que esté en la posición correcta. Luego va el disco macho o trasero. Y al final el embrague. Buscamos la posición correcta de forma en que coincidan los agujeros del embrague con los del aro de aluminio o separador. Las mordazas ejercen presión. Esta vez utilizamos un separador para calibrar el embrague en lugar de un volante. Apretamos las mordazas al máximo para que no se levante el embrague al momento de calibrarlo. El puente hace la función de la horquilla en el embrague. Colocamos el seguro ajustador dándole la posición correcta al aro para que quede bien el ajustador. Y entonces empezamos a calibrar el embrague. Precaución, muy importante, revisar que el ajustador de puchón no quede abajo. Verificamos que haya un juego entre el collarín y los taquetes. Las vueltas que le damos a la máquina simulan cuando el conductor está pisando el pedal del clutch, embrague o canasta. Para terminar, verificamos que los discos estén sueltos. Liberamos el embrague y lo desmontamos de la niveladora. Y ya quedó nuestro embrague. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente y estamos pendientes de sus comentarios. Recuérdenlo muy bien. Refaccionaria Vertis de León. Número 1. En México.